DJ Pineda Yo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste, baby, yo me activo Lo mejor es por vos así, yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste, baby, yo me antigo Lo mejor es por bolsa, sigo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Y otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una en la ventana DJ Pineda Estás escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Ey, yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Yo estoy intenso preguntando por vos Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios ¿Qué falta más si estás ni hue puta? Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte es mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste con marcha donde Filipina la asegura Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya ha pasado más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días para acá Y a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a pelear a hacer de todo Tómate algo vamos a pelear a hacer de todo Te lo di todo Toda la noche yo te pienso que no tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbear Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a pelear a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen solito en el chino Esa chori sale y arregla el clima Al español o latino Me pregunto si baila como camino Y yo, Pineda Solo le cae el nombre ya no le caen lágrimas No quería salir pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esa perra a pasar El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ellas calladitas No está de frontear Yeah Las de pieza exclusive No está fácil de hookear Wow Salieron andes capotados para ver la luna Luma peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son dangles Como será la movie Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los kangrys Le gustan los kinky nutty Aunque son fancy Solo le cae el nombre ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ellas calladitas No está de frontear Yeah Las de pieza exclusive No está fácil de hookear Wow ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ellas calladitas No está de frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de hookear Wow Hey, man Uh ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe llegar Pa' que te voy a mentir Ando con pueblo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby No estás perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te dipíta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real Las otras platico Pusiste a tu aliento a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby No sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Vida el mar Amanecimos ese día Tú fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés DJ Pineda Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto corre por la mía relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tus pies Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale al trabajo que ese culo responde Bebé no te vaga tú eres solter Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te vaga tú eres solter Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines están full, la moto full de gasolíga Pitas dos climas llegan Con la güey en ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso dos años no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé porque la vida es muy corta He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dando te cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Y ahora es por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Y ahora es por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Viven la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Y le duele el cora que se tome un panahol Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Yeah, yeah, yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces No Abuela me lo dijo El amor no funciona Quien menos te espera Se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va más como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quiere que me quede tranquilo Si una hijueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído Algo mío Otro cabrón Que te tiraba toda la noche Se te olvidó Que saldamos con mi coche Yo lo me hice un nuevo perfume Hasta te compraba Prato pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte Yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí Cada vez que te levantes Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mis sueños me vendían Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugándola Si te encuentras por ahí Dile que me entiendes mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo La vieron en un party contigo Llorando Quiero saber cómo está Dile que la extraño Y que no quiero a nadie más Por si te encuentras por ahí Dile que me tienes mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Yeah Yeah Baby dile que la extraño Que no quiero a nadie más Yeah Ya no llamas pa' que le meta Pasé por tu casa huileando la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora Como en dos puntos la zeta Fui pa' medalla yo pa' ver si te veía Estaba en mi jami pensando que era mía Nuestra bella que era nuestra se amanecía Ahora estamos de los pibes policías Bebé no te encuentro Sé que soy un cabrón Pero así de cabrón también siento Dígale que lo siento Si te la encuentras por ahí Dile que me tienes mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no ha vuelto a llamar La vieron en un party contigo Llorando Quiero saber cómo está Dile que eres extraño Y que no quiero a nadie más Se puso más rica Un culito natural Ella lo tiene así de chamaquita Toda bronceadita Calladita por las redes No me da like no pone un comment Pero nos hablamos sucios por DM De cuando veía que amo en el BM Baby la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj Que si la otra tuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Baby la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj Mami no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Ay Pa medalla ella quiere que el negro baje Esa pobrequita yo le quito ese traje Tanto no se a ella le gusta quemar De bajita Pero eso traje tinteo los cristales José Donoche le mete en la tercera Tengo una movie yo dejo que se la crea Mamacita por ella todo pelea Pinchea si tu vete textea Dile con quien estas En la noche con quien te acuestas Ahora menos que vas a mirar Donde quien nos supo aprovechar Baby la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Me mando por Palma doy camino pa'l Pobla Le compre unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mis novia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el Pobla Baby unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los sobis y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Te ves bien Con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime que tengo que hacer Para hacerte mía Para poder buscarte Y decirte un par de cosas No puedo aguantarme Yeah Yeah Y ahora es Christian New York Voto el Azurachi Ponte el pantycito Versachita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian New York Voto el Azurachi Ponte el pantycito Versachita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas En bikini partito Que puse a mi reina como baila de disco Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype Erreando noche o el irrande Yo estaba loco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la toallita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún bloque Ahora es Christian New York Voto el Azurachi Ponte el pantycito Versachita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Ahora es Christian New York Voto el Azurachi Ponte el pantycito Versachita Cabrón, no sé si me cachí Yo te quiero hacer mía Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? De hace rato yo las veo Son adictas al perreo De esta chamaquita Tienen su seteo Y las que se tiren yo la bateo De hace rato yo las veo Son adictas al perreo De esta chamaquita Tienen su seteo Y las que se tiren yo la bateo Ya se está poniendo hoy mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo rociado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre hay que verlo contigo Te digo las cosas en el oído Y a lo malo te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que te hablo malo te veo bien agresivo Hoy voy a darte castigo Acabamos de llegar Tú solo quieres parrear Esta paca es de cien Yo que la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente La champán pa' regar La vi moviendo ese culo Y rapidito yo le dije Hola, bebé qué más De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente Esa bellaquera aún yo sigo caliente Me cogió la luz un voltaje de 220 Y con el que ya estaba no ha vuelto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bronceado que vos tenés A ti no te queda bien Está mezclando DJ Pineda Otra noche más que no contestas Vino tus historias pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Cóvelo que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes poner Mami, con él te sobran billetes de cien Pero en verdad no te sabe comer Te gastan los chavos, se compra el Chanel Y tú prefieres conmigo irte pa'l motel A ti te gustan las motores y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes 17 Te gustan las neas, te gusta el 7 Él te tiene en un Mercedes y yo voy por ti en la DT A ti te corre el perreo, te corre la mar Y te gusta el peliculeo y así tú no me busques Yo siempre te encuentro cuando él esté de viaje Tú me tiras pa' ver, no Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Cóvelo que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes poner Con arriba que yo sé Que ningún pirobo te controla Tú caminas como que andas sola Que dejaste la Coca-Cola Eso se ve No era la misma delante Es que brilla sin diamante Esta noche se traté de ti Dime dónde estaba Estabas tan perdida Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Somba, 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 somba Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate una amiga pa' ver la que hay Venos a malla y me terminar en los party pa' ver tu body Somba, wine Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate una amiga pa' ver la que hay Venos a malla y me terminar en los party pa' ver tu body Hoy es noche de travesura De soltera te ves madura Despachan a Lexi, ahora quieren buscar Que digan que eres una pu-pu-pu-pu-mieta Andas con dos filas y la gamba incompleta Ven a corte pa' que te vean las tres Estamos un poco al garete Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte mía Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Somba, 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 somba Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate una amiga pa' ver la que hay Venos a malla y me terminar en los party pa' ver tu body Somba, 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 somba Toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate una amiga pa' ver la que hay Venos a malla y me terminar en los party pa' ver tu body Dime pa' dónde vas morena Que tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres la ajena Te gusta esa nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas DJ Pineda Lorena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Te invitaré una noche y ser erótica En ese traje blanco estás magnifica De la teoría vamos a la práctica Y si mañana tú quieres regresar y bien tarde Yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar ¿Por qué no empieza a arreglarte? Y si mañana tú quieres regresar y bien tarde Yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar ¿Por qué no empieza a arreglarte? Dime pa' dónde va morena Que tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres la ajena Si yo he conocido Y a ninguna puedo tocar Sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Y yo sé que la cagué No fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron Te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura No fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa, quítame esta soja Quédeme y no mire la hora Que es una noche droga Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de sedia A ti que yo quiero vir a la revés De bien que la calle Y la noche son un fantasma Ahora me visita el karma No quiero que pienses que Me la paso aun con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copas Ya me suena el rincón Y no doy contigo Y no tinto y llega tu recinto Aun recuerdo cuando echábamos el quinto Tu estás lejos Ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo DJ Pineda ombineda Venita Caen Caen Gracias.